La palabra patrimonio habla un poco del Padre, habla un poco de lo que heredamos de ellos y la verdad es que en ese sentido Pichilemu tiene un patrimonio natural bien rico. El ecosistema propio de Pichilemu es el bosque esclerófilo, que es un bosque que se caracteriza por ser árboles que tienen hoja dura y el tamaño de su hoja es como una moneda de 100 pesos. El quillay, el boldo, el peumo, el litre, el molle. Estas especies sobreviven solo con los meses de lluvia, que están concentrados en junio, julio y agosto. Y el resto del año están adaptados a vivir en esta sequedad. Por algo esta zona se llama secano. El tema sí que es un patrimonio natural muy frágil y muy poco protegido. Aquí hay una gran cantidad de especies endémicas, nativas. Hay lugares dentro de Pichilemu que de verdad son como fotografías de tapas de la historia que no vamos a volver a tener más. En primera instancia hubo todo el boom forestal de los años 50 hasta los 90, que reemplazó casi toda la superficie nativa de Pichilemu por plantaciones forestales de pino y eucalipto. Con esto cambió toda la configuración del paisaje porque se secaron vertientes, se secaron ríos, se empobrecieron los suelos. Y nada, son muy pocas ya las pocas quebradas de bosque nativo que quedan en Pichilemu. Por otra parte, ahora estamos viviendo lo que es el boom inmobiliario, que se está tomando las dunas, se están tomando los pocos sectores que quedan con bosque nativo, fragmentando aún más el hábitat. Todos los días se ven que se botan lavadoras, mesas y cuántas cosas uno se imagina. Entonces ahí uno ve que hay un problema de educación. En ese sentido, creo que lo primero es que Pichilemu cuente con su área protegida. Dentro de esta deberían ser todos los humedales y también debería declararse como área protegida. Todo el borde costero que se encuentra como en Tanumé, el Alto Colorado, esa playa Mónaco que se ha hecho tan famosa últimamente por el tema del acceso a las playas. Los humedales son los riñones del planeta, porque se encargan de capturar el dióxido de carbono y además albergan gran cantidad de vida. Entonces, ¿qué análisis se puede hacer de todo esto? Que si fallan los riñones del planeta, que son los humedales, falla todo el sistema. Ojalá hayan más huertas en sus casas, ojalá plantemos más nativos, reciclemos, no seguir cazando las especies nativas, porque también en Pichilemu se siguen cazando especies como el zorro, que están protegidas por ley, pero se cazan igual. Y reducir al mínimo el impacto nuestro desde el punto de vista de la contaminación. O sea, Pichilemu es una comuna costera y hoy en día el mar se ha transformado en el basurero del mundo. Y también dejar de pensar que el mundo gira solo en torno a la especie humana. O sea, si vamos a hablar de diversidad, hay que considerar a las plantas, hay que considerar a los animales, hay que considerar a los hongos y a todas las formas de vida que hay en el planeta. O sea, si vamos a hablar de diversidad, hay que considerar a las plantas,